Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Se recuerdan, mis amores, que el día de ayer estuvimos viendo las profesiones? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Creo que no. Vamos a ver. En la página 92 y 93. A ver. No, a ver, no. Ahorita ustedes quieren. ¿Ok? A ver, vamos a ver todos a la pantalla. Y aquí vamos a ver. Bien. ¿Ok? A ver. ¿Cómo se llama? Vamos a repasar. ¿Cómo se llama la persona que está en la primera imagen, que está vestida de blanco? Enfermedo. 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 Eso. Vamos con el número dos, el señor que tiene el gorrito. Panadero. No, es alguien que hace pan. Muy bien ¿Cómo se llama la persona que tiene La cubeta de pintura? Pintura ¿Quién tiene? ¿Cómo se llama la persona que está en un escritorio con un computador? La biblioteca Secretaria 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 ¿Cómo se llama la persona que está vestida de rojo? Ponderos 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 Maestra 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 Policía 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 La persona que está Cerruchando Encerrador Agricultor 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 Jardinero Jardinero Agricultor 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 Carpintero Ejercicio Ejercicio De cuaderno Vamos a sacar entonces Nuestro cuadernito Vamos a colocar ejercicio Y la fecha del día de hoy Que hoy es 31 del 5 del 2022 No 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 So Muy bien, ejercicio de la fe. Bueno, vamos a dibujar a tres profesiones y el lugar donde estas ejercen, ¿sí? Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a la primera, la número uno, el doctor, ¿en dónde trabaja un doctor? En el hospital. En un hospital, exactamente, muy bien, entonces vamos a dibujar a un doctor y a la parte vamos a dibujar donde él trabaja, ¿verdad? En un hospital. ¿En dónde trabaja un policía? En la policía. ¡No! ¡Estación de policía! Estación de policía, exactamente, entonces vamos a dibujar a un policía y su estación, también si ustedes tienen, pueden hacer su matrícula, ¿verdad? Que son ellos, pues el vehículo que ellos usan para ir a la escuela. No, 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 no. No, 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 no. Hay que dibujar las que son de policía. Gracias. ¡Mis! ¡Mira cómo lo hice! Yo dibujé a un doctor y a un policía. Muy bien. Ahí tenemos la última, chicos. La estación de bomberos. Sí, el bombero le va a dibujar la estación y su camión. El camión que utilizan para... En la estación de bomberos, mis amores, podemos colorear, ¿sí? Podemos colorear y podemos utilizar marcadores si ustedes lo deseen, ¿sí? ¿Pero si menos estoy empezando a colorear? ¿Una canción? ¡No! Para que se busquemos los oficios y las protestas. ¿Una canción se trata? Ok. Así que, chicos, nos vamos a poner... La canción nos va a ir diciendo si nos tenemos que sentar, si nos tenemos que parar, ¿sí? Ok. Muy bien. Para los chicos de casita, podemos ver también a los chicos de acá. Yo voy a ir haciendo también lo que vamos a ir haciendo con las mar. ¿Ok? Muy bien. Ahí. Vamos a empezar. Bueno, chicos, con esto terminamos el tema del día de hoy. Me envían, por favor, fotografías de su ejercicio. Y si ya no tenemos ninguna dudita, podemos salir. ¿Ok? ¡Sí, ya voy a terminar! Muy bien.